En los santos, la gracia de estar con Jesús Patrimonio y familia Proyecto de Dios por amor a la humanidad Patrimonio y familia Proyecto de Dios por amor a la humanidad Patrimonio y familia Tenernos sinceros la patria y realmente buscamos a Dios Abramos en nuestros hogares las puertas a nuestro Señor Pues solo con Él en los pechos podremos cumplir la misión Patrimonio y familia Patrimonio y familia Proyecto de Dios por amor a la humanidad Patrimonio y familia Patrimonio y familia